Para todos los huachacas del mundo, éjale, y dice... En esta noche, me desespero, con los recuerdos no puedo ya dormir Estoy tan solo, sin sus caricias, sin su ternura, no puedo ya vivir Por compañera, de mis tristezas, una botella tengo conmigo Es fiel testigo, de mis angustias, y mi sufrir La botella parece que tiene dos ojos que miran Y con mudo lenguaje me dice, el frágil cristal Que no vale la pena sufrir y llorar en la vida Por amores que un día se fueron y no volverán He bebido el licor que tenía aquella botella Y la he visto muy triste y muy sola, queriendo llorar Se ha quedado vacía, vacía, igual que mi vida Desde el día en que ella se fue, para no regresar Se fue, me dejó, me dejó botella La botella parece que tiene dos ojos que miran Y con mudo lenguaje me dice, el frágil cristal Y con mudo lenguaje me dice, el frágil cristal Que no vale la pena sufrir y llorar en la vida Por amores que un día se fueron y no volverán Por amores que un día se fueron y no volverán He bebido el licor que tenía aquella botella Y la he visto muy triste y muy sola, queriendo llorar Se ha quedado vacía, vacía, igual que mi vida Desde el día en que ella se fue, para no regresar Eso, la botella